El negro, el negro, perra subazorca 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 Hola mis amigos, aquí es su amigo El Borre de la Cota como siempre saludándole aquí en la Ciudad de México Distrito Federal aquí andamos, oiga pues tanta gente que vemos aquí, miren, miren, oiga vemos de todo tipo pero aquí miren ¡Ay que hijo de la chica! Yo le voy a caer a esta paisanita se ve que, está de la chingada pero fue algo salgo, algo salgo de época de hambre Buenas tardes ¡Ay, ay, ay! miren pues Hoy tienes suerte, mira, hoy tienes suerte porque te encontraste la verdad un hombre, pues no como estos, que están aquí ¿Dónde? Aquí junto, mira aquí voy junto a ti, mira mi amor yo te quiero acompañar, ¿te puedo acompañar? No. ¿Por qué no? Vamos a lugares diferentes ¿Vamos a lugares diferentes? No, ¿para dónde vas tú? Yo también voy, yo ahí voy mira, mira, vamos caminando igual vamos en la misma dirección mira, si tú vas para allá, yo también ahí voy No, vamos para caminos diferentes Oye, ¿cómo te llamas? María ¡María! ¡Hala chica! Chiapas y Oaxaca se van a unir ahorita en la cama y entonces te digo, vamos, te acompaño vamos por el mismo camino No, vamos por caminos diferentes Bueno, pero ¿por qué estás chinga chinga con que vamos por caminos diferentes y vamos en el mismo camino? A ver, ¿por qué vamos en caminos diferentes? Sí, claro, porque yo voy para acá Ajá, ¿tú vas para allá? ¿A dónde vas? Está mi familia Ajá, ¿y yo? Tú vas para allá a llegar a tu madre El negro, el negro, vela su mazorca Allí en las costas de Oaxaca vive un negro conocido Tiene los dientes grandes pero cuando él se ríe Siempre vela su mazorca Ay, 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 siempre vela su mazorca Ay, 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 siempre vela su mazorca